Y ya vamos a Córdoba, donde nos espera Fernando Merino. Fer. Bueno, muchas gracias, Nati. Efectivamente, estamos desde Córdoba en el Centro de Convenciones en el primer Congreso Internacional de Maíz. En este caso, acompañado por la ingeniera agrónoma Catalina Boeto, Secretaria de Ganadería de la Provincia. Bueno, en principio, muchas gracias, Tati. No, gracias a ustedes. Y bueno, feliz de estar participando y de ser parte de este Congreso. Que creo que para la Provincia de Córdoba es muy importante. La Provincia de Córdoba es la principal productora de maíz. Y merecíamos este Congreso Internacional organizado por el propio Ministerio. Y creo que los temas tratados y la jerarquía de los participantes y de los oradores ha sido excelente. Bueno, ¿qué es lo que significa el maíz para la provincia cuando pensamos en transformación? En este caso, de maíz en carne. Bueno, mirá, ayer justamente hablamos de este tema porque cuando se habla de la transformación y se dice que es de un 20 o 25 por ciento, no se está considerando el otro proceso agroindustrial que es la transformación de este producto en carne, que también es un proceso, un proceso agroindustrial. Entonces, considerando también eso, creo que estamos mucho más cerca del 35, del 40 por ciento en transformación del maíz que del 25. Yo creo que la ganadería juega con el maíz un rol importantísimo porque lo utilizamos como fibra, lo utilizamos como alcohol y también lo utilizamos como alimento. Y ese alimento para dar un producto de altísima calidad como es la leche y la carne. Recordemos que Córdoba es la provincia más importante productora de leche del país. No solamente debemos contextualizarlo en transformación en leche o en producción de carne bovina, sino también hay muchos ejemplos aquí en la provincia de Córdoba sobre desarrollos como la producción porcina en el norte, por ejemplo. Cuando hablamos de valor agregado, hablamos del maíz como un elemento fundamental para esta transformación. No, completamente. Y de otras especies. Yo tengo siempre un sesgo relacionado a mi especialidad que son los bovinos como grandes transformadores, pero también tenemos los porcinos que Córdoba se está posicionando como una excelente productora. El cerdo convierte muy bien. Y también las aves. Recordemos que el maíz es el alimento más importante para cerdo y para aves. Así que son y convierte con una eficiencia altísima y tenemos grandes granjas productoras. Así que tal cual, Córdoba se está convirtiendo en una provincia productora de proteína de origen animal. Se habló mucho y se está hablando mucho en este congreso de sustentabilidad, poniendo el foco también en la huella de carbono. Bueno, un tema que tratábamos con vos también hace algunos días. Esto nos remite al norte de la provincia o al cordón noroeste, cuando hablamos de producción bovina, hablamos de la cría, hablamos del manejo integrado de la ganadería en el monte. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento, Tati, en relación a esto? Mirá, todo lo que signifique huella ambiental con relación a los bovinos, dentro de los sistemas productivos, el que más emite por unidad de producto es la cría. Al revés de lo que la gente piensa y es la que está más en sistemas pastoriles. Eso depende de cómo se exprese la huella de carbono, o sea, la cantidad de carbono emitido o equivalente a carbono en función del producto realizado. La cría, al ser tan ineficiente en la producción de terneros, produce entre 50 y 55% de terneros. Entonces, tenemos dos vacas, para decirlo en forma simple, dos vacas para producir un ternero. Cuando medimos la emisión de gases de esa vaca, dos vacas consumiendo pastura, produciendo gases, efecto invernadero, por unidad de producto, es un ternero, claramente es la más ineficiente y la que más huella produce. Por eso, la eficiencia y el menor impacto va a ser si mejoramos la cría. Para lo cual, necesitamos tener un mejor ordenamiento territorial, permitir en estos lugares que haya más pasturas para poder tener una mejor carga. Esa carga va a permitir tener mejor también condición corporal en las hembras y esa condición corporal se va a traducir en mejor índice, digamos, de preña. Bueno, un trabajo importante para hacer hacia adelante. Muchas gracias, Tati, y seguramente te vamos a requerir en otro momento para seguir hablando de este tema. No, gracias a ustedes y bueno, disfruten de este congreso.